¿Cómo es el color? Cobalto Cobalto fundido a leña Excelente quedó ¡Qué bello! Mirá este ¡Mirá! ¡No! ¡Muy loco! ¡No! ¡Muy loco! Muy hermoso Este es el tercer piso Este es el mate El mate Acá tenemos las piezas de Sandrina Mirá Sandrina ¡Qué bonito quedó lo tuyo! ¡No! ¡Muy bellos! ¡No! ¡Muy lindos! Aquí tenemos Este otro Bueno Y la olla La olla está de abajo Acá tenemos Otra cosita de Sandrina Están calientes las piezas aún Están calientes Mirá que bueno No, muy lindo esto A ver Vamos a hacer un primer plano Muy lindo Una técnica muy linda Emplearon aquí Las chicas ¿Qué hay otra? ¿Qué hay otra? ¡Qué lindo! Ahí tenemos el caballito de batalla Que era la olla Vamos a ver la ollita de borro Muy bien Tenemos la tapa Acá hay otra cosita de Sandrina Ah, qué linda Para la lámpara de sal Sandrina Te quedó bellísimo Bueno, vamos a ir sacando las cosas para la mesa Así no se rompe nada 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 ¡Gracias!